Él es Juan Carlos, a él le diagnosticaron cáncer en el hueso, en la pierna. A causa de eso le tenían que operar y él vino con un fuerte dolor en su pierna y en su espalda. Pasó adelante cuando escuchó el momento de orar por el dolor en la espalda y desapareció todo el dolor que tenía la pierna. ¿Desapareció el dolor? ¿Te habían diagnosticado cáncer los médicos? Sí. ¿Te tenían que operarte? Me tenían que operarme, digamos, tengo estudio y todo. ¿Para cuándo estaba programada la operación? Yo tenía que entumé por ahí porque tengo que hacerme los ojos, todo eso. Me tenían que hacer. Tenía que hacerte estudios. Estudios. ¿Y ahora qué sentiste en el momento de la oración? Sí, sentí algo así caliente. ¿Sentiste algo caliente? ¿Y qué pasó con tu pierna? Ahora sí, muevo. Ahora lo podés mover, ya no hay más dolor. ¿Cuánto? Bendícele al Señor, escuche. Dios está sanando el cáncer en este lugar. Dios sana el cáncer. Dios sana el cáncer. Dios sana el cáncer. ¿Cuántos lo creen? Díganme. Aleluya.